Buenas tardes, iniciamos con lo más destacado de las noticias internacionales. Perú, nuevo presidente. Perú tiene nuevo presidente y se trata de Manuel Merino, quien asumió el cargo esta mañana después de que anoche el Congreso destituyera a Martín Vizcarra. Su mandato deberá concluir en julio del próximo año. Perú atraviesa una etapa de inestabilidad política y con Merino son tres presidentes desde hace cuatro años. Manuel Merino tiene 59 años y es miembro del Partido Acción Nacional, fundado por el expresidente Fernando Belaunde. Ha sido diputado en un par de periodos y hasta ayer Merino fue presidente del Congreso. Al no haber un vicepresidente de la República, era el siguiente en la línea de sucesión y prestó juramento esta mañana. Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República para completar el periodo constitucional 2016-2021, que cumpliré y haré cumplir la constitución política y la ley del Perú. Y reconoceré, respetando la libertad de culto, la importancia de la Iglesia Católica y la formación cultural y moral de todos los peruanos. Muchas gracias. En un breve acto recibió la banda presidencial y reconoció el difícil momento político que atraviesa el país. Aquí no hay nada que celebrar. Reitero que es un momento muy difícil para el país, que tenemos que asumirlo con entreza moral y con valor democrático. Sobre su gestión, ha dicho, estará encaminada a unir al Perú. Tiene poco tiempo, pues su periodo concluirá a mediados del próximo año. Merino prometió respetar el calendario electoral por el que deberá entregar el poder en 2021. Nadie puede cambiar la fecha convocada en las elecciones del 11 de abril del año 2021. De inmediato se dirigió al Palacio de Gobierno y pronto deberá integrar su gabinete de ministros.